¡Hola Trotamundos! Bienvenidos a un nuevo video, chicos, ¿para dónde vamos? Pero ¿por qué no haces ánimo? ¡Necesito ánimo! ¡Bienvenidos a Trotamundos de todo el mundo! ¡Soy Daniela por el mundo! ¡Resulta que estos dos no han hecho nada! ¡Hola! ¡Qué pena! ¿Para dónde vamos? ¡Curaçao! ¡Curaçao! ¡Te voy a dar mi corazón! Vamos para Curaçao, vamos a estar cinco días, no se pueden perder esto. No conocemos nada, les vamos a mostrar todo. ¡No se despeguen de este video! ¡Buenísimo! Con los dos amores de mi vida. Yo soy la número uno. ¡Gente, nos fuimos! Esto es muy moderno, o sea, ya uno se para aquí, pasa este código de barras y arranca para el extranjero. Vamos a ver si funciona, porque... Una eternidad más tarde. ¡Sí, mira mi nombre y todo! Estamos haciendo la fila y vamos a grabar hacia el escondido, porque probablemente me regañen. Entonces yo voy a grabar mientras me ponen el sello. Porque hacer cosas ilegales. Voy a escoger el de migración más papi o la más mami para que ustedes se leiten. Música Música porque la otra vez que viajamos nosotros juntos estuvimos en holanda y ahora estamos en una colonia holandesa o sea holanda es nuestro lugar y así que tú ya sabes yo creo que tu esposo te está esperando aquí es holandesa es holandesa y verde sugar daddy amo que me ven con un letrerito mira tú como te llamas y nuestra guía más hermosa y yo si te voy a decir una cosa nunca habías tenido los invitados tan animados así que preparan pero siempre muy emocionados pero como esto no lo honesta la primera vez sí de hoy te ganaste mi corazón ustedes tienen que aprender la palabra más importante aquí en curazao la palabra es que significa mi querida significa lindo todo lo rico o sea cada que me dices duches porque soy una belleza para ti las cosas así estoy aquí con cuatro duchis divinas hermuchas un saludo para las duchis pero el más duchis soy yo soy yo no dios mío que es esto tan hermoso hola bienvenido paraíso ay dios mío sus días del paraíso mírenme este lugar donde nos vamos a quedar mejor dicho voy a correr mírenme este lugar tan precioso sea piscina mar detrás y un atardecer que nos va a hacer dios mío trotas hoy es un día muy importante uno de los días más importantes porque vamos a conocer la capital y única ciudad de curazao willemstar 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 mire cuántos habitantes hay en curazao la isla de curazao tiene 160 mil habitantes 160 mil estoy muy emocionado esas casitas de colores que usted ve en las fotos insignias de curazao para esas casitas de colores vamos y yo ya vengo full con las memorias del celular preparadísimo porque sé que voy a estallar de fotos no miren llegamos a donde uno toma la foto allá no se cansa ver ni mierda perdóname pero ya vamos para allá pero ya vamos para allá tranquilo ay no yo estoy tan emocionado yo sé que hago mucho show pero es que dios mío es un nuevo país un destino hermoso y me siento como en un pedacito de europa en el caribe o sea que es esta combinación tan exitosa esta fuente está hecha en el año 1888 está hecho por un americano que se llama maverington smith esta fuente es nuestro icon de la isla un puente muy icónico porque flota sobre 16 montones esta fuente no solamente flota pero cuando un barco tiene que entrar esta fuente abre sí pero no abre y entonces deja pase libre para que entre los barcos sea de cruceros tanqueros o veleros esta fuente se abre en un día más de 30 veces al otro lado donde está la casita donde manejan el puente sí hay dos banderas cuando el puente se va abriendo suena un silbato bueno ese silbato tiene que prestar atención porque cuando suben la bandera color amarilla eso significa que el puente va a abrir como 15 minutos a 20 minutos porque muy largo si el color es amarilla no se estresen se puede quedar sobre la fuente y la fuente abre con ustedes no si ven que la bandera está de color azul oscuro porque eso significa si oyen el silbato sonar por favor corre corra huepucha que nos vamos a quedar en el puente mira wow corran corran quítense de la puente porque la puente va a abrir completamente más largo de una hora y si quieren estancar o sobre el puente entonces tienen un problema chicos espero ya han disfrutado mucho de este video blog no se despeguen de este canal de youtube porque vienen más vídeos contándoles los imperdibles de curazao playas hermosas hablaremos sobre la moneda local la comida de la isla como llegar costos presupuestos mejor dicho es todo estar bomba gracias por estar aquí no olviden suscribirse a mi canal y nos vemos la próxima semana chicos un abrazo